No habían transcurrido ni 15 minutos del año 2023 cuando ya se había registrado el primer suicidio de este año. La víctima, un jovencito de apenas 18 años de edad, originario del municipio de Gómez Palacio. Según la información confirmada por este medio de comunicación, el primer oxiso por autolesión en este año es Manuel G.R., de 18 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Nuevo Castillo, de la referida ciudad lagunera, lugar en el que ocurrió la defunción. Fue la propia madre del muchacho quien lo encontró ya sin signos vitales y aunque tanto ella como su familia intentaron auxiliarlo, nada pudieron hacer para lograr su reanimación. Según el relato que realizaron a las autoridades, en plena celebración de Año Nuevo, el muchacho formó parte de una discusión familiar y decidió replegarse a su habitación. Minutos después, cuando fueron a buscarlo, lo encontraron ya muerto. Es de apuntar que de acuerdo a las cifras oficiales preliminares, el año 2022 cerró con un total de 169 suicidios, dos menos que los 171 del año récord, el previo 2021. Sin embargo, se espera que en estos días las autoridades oficialicen el número con el que cerró, de manera formal, el año pasado. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.